Everybody go, go, everybody in the go, go, go Everybody go, go, everybody in the go, go, go ¡Sí, baby! Me dijeron que esto acabas de dejar que el mobo que él te engañó que ella no crece en el amor que anda saltar igual que yo No sé, pero la noche está pa' desquitarnos otra kalmada, no que yo también quiero joder, vacilar, ya Criي a todas tus amigas que yo las voy a poner a fumar Tíntalo hasta abajo, hasta abajo sin parar, yeah Porque estar soltera está de moda Por eso ya no se enamora Estar soltera está de moda Por eso no va a cambiar Estar soltera está de moda Por eso ya no se enamora Estar soltera está de moda Por eso no va a cambiar Estar soltera está de moda Estar soltera está de moda Siento de los embustes Y a su vida le hizo un ajuste, hey Si la ves en la disco con la que ella no te asuste Tapa el problema, sé que él no la busque Lleva la bola y como decía Pito Ese culo el traje le queda chiquito Y a Leona no está puesta pegatito, hey Y sin ti le va bonito Hoy se siente coqueta Siento activa, nunca quieta Todas las mañas son violetas El corazón no tiene a dieta, hey Pa' que ningún cabrón se meza Se le va a sentir otra vez Tapicho te la he llamado a dar to' los text Tú no entiendes que hace rato lo dijo next La nena está haciendo más tique que el ex, eh Ponte ponte pa' la vuelta que yo voy pa' el par Si no nos vemos mami en el hasta el par Ponte pa' el problema, véndale, déjate ver Loca que empezamos lo matamos en el motel Estoy suelto por ahí, estoy suelto por acá Hacerte wiki wiki como dice yo había Solta el corazón, sacó pa' hacer la muela Dile que no es lo que tenía Porque estar soltera está de moda Por eso ella no se enamora Estar soltera está de moda Por eso no va a cambiar Estar soltera está de moda Por eso ella no se enamora Estar soltera está de moda Por eso no va a cambiar Estar soltera está de moda 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 Estar soltera está Be antis En poder al sistema ¡Viva último! Fuatρούes начала